A todas las páginas de interred que vinieron hoy a llevarse un poquito de la música, de los sonidos, con todo cariño le mandamos ese tema. No hay por qué llorar, no, 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 por qué sufrir, y nada más se va, 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 y nada más se va. No permitas que, para mí Manny Martínez. Mami Martínez El propio TV Saca que se grabó de una vez Música solidera, mi compadre Mábanos la lucha Tras esta tormenta hay una Y nos batalla hasta el Dora La mano de la 22 Para mi donita Garcita y Mamadito Allá en el centro Ahí está manejado el violín y el turito Los negros de los chingolpes Para el William De los metamorfosis Y el amigo Jesús No, 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 porque sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Para mi chavado y flipi La banda de la barranca onda Se olvidará Malditos manches del Chelo y el Cholito Solo que sufre tu corazón Dale 97 Sola Cholita ¿Qué? Sácate ese clavo de una vez Malditos manches del Chelo y el Chelo Esta tormenta hay una calma Chelo Para mi cabrón Para mi cabrón el famoso William Ahí dice William Mira que bonito que me manchale papá ¿Por qué llorar? No, 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 porque sufrir Ahí está mi niño el fruto Nada se va Nada se va Nada se va Todo pasará Y de ti se olvidará Ahí está mi chavado y Sandra Su fruto La de Pecho Lulia Chavano Fantasta Vengo a Gario y las arboladas La madrilla simonera y verazón Sácate ese clavo de una vez Carmen Teodorio Arturo J La bala de Tresco Tras esta tormenta hay una calma No hay por qué llorar Para la famosa Wendy Anda con toda la Wendy Chacala Tu sonrisito de la Wendy No hay por qué llorar No, 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 porque sufrir Para mi sobrina la Chacala Cuello se va Llego a morir ¿Quién es cuello? Todo pasará Y de ti se olvidará No permitas que Hasta para el gato de la norma San Salvador Esa noche Sácate ese clavo Sácate ese clavo de una vez Ay, pinche güey, me parece tu fiesta, cabrón ¡Pari Martínez! De esta tormenta hay una calma Un lugar pero lejano, lejanísimo Sácate ese clavo Sácate ese clavo Si el amor se va Pa' todo lo lejos que va consigo hasta Jalisco Vaya para el Rollo de Iglesias 22 poniente Toma la banda Robin Hood ¡Pari Martínez! ¡Vaya solidara que ve! ¡Pate ese clavo! ¡Pari Martínez! ¡Vaya balasalla yo si ayquen! ¡La lluvia! ¡Livo Busta! ¡Licha Discera! ¡Tras de esta tormenta ¡Hay una calma! ¡Sabroso! ¡Bruto, servodobo, burlín! ¡Añale печta verde! ¡Apa pinche colorcito! ¡Píntalo lo manche! No hay por qué llorar Llamar a los chavos del grupo Agrocubia Llamar a detrás Su pacto del amor Por cierto que vamos a estar Este próximo sábado en Guamá República Sonidera TV El gato ya en la cana Al enzono ya en la cana Maracuila ya en la cana Maracuila